Siguiendo las 12 con 15 minutos, damos inicio a la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas, número 6, siendo el día de hoy 28 de marzo de 2019. Y les procedemos a tomar lista de asistencia. Pues siendo, estando cuatro presentes, tres, seis, damos como, por, para hacer la sesión. Propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. La propuesta es para la integración del consumidor del consente, puntos varios y clasifican. ¿Están de acuerdo con la orden del día? A favor, adelante. Muy bien, y el septiembre último número 3, propuesta para integrantes del reconocimiento del consente. Le damos el uso de la voz a nuestra presidenta. Muchas gracias. Este punto es para la educación del reconocimiento del consente. Tania, que está encargada de esto, nos tiene dos propuestas, creo que hay una de cero. Y aquí sí hay una persona que es cosmórmen, que es el genónimo Hernández Maldonado, que fue un fotógrafo. Y para el consejo de José Luis Cortés Hernández, que es un artesano. Aquí nos dice una biografía de, tiene 51 años de edad, de esas aparece en la página oficial del gobierno del estado de la Secretaría de Estado. Ahí queda. José Luis Cortés Hernández Nación de Patistán, tiene 51 años de edad y es uno de los artesanos más prolíficos y vigentes de Torana. Él es una clara representación de la continuidad y reinvención de esa tradición. A diferencia de otros artistas de la localidad, Luis Cortés no conviene de una familia de jareos, pero su trayectoria de más de tres décadas y la maestría en decoración y acabado de sus peces no ha convertido en un referente de trabajo por bien. El primer reciclamento que he hecho con la talería fue un taller de Salvador Paz Piscarmona, a quien conoció para decorar el plato que quería que se quiera para una pareja y que se le vería hace 50 años de matrimonio. Esa experiencia daría un vivo a su vida. Dejó el trabajo que entonces tenía en una empresa de indecisión de plásticos que aprendí en ese taller de suceso. Ah, suceso, perdón, que ya en ese tiempo las familias de salareras eran miserosas de su técnica y oficio. El trabajo de esta persona ha estado presente en carreras de Tonalá y Guadalajara, también de Ciudad de México. Además, ha presentido fronteras del Estado y del país a expuestos de Nueva York, Nueva York y de Inemes. En Estados Unidos, en México, en México, se ha estudiado transporte a su obra en Europa, en Ángel, en países como Francia, Alemania, Colombia y Holanda, en Japón y en la Irina también. Ha sido a peor del premio Ángel, que ha ganado su premio nacional de la cerámica de la equipaje. Sin embargo, el artesano considera que lo más satisfactorio ahora se da cuenta cuando su trabajo es valorado por otras personas. Tal vez sin un índice verá el curso por reconocimiento de los concursos, pero lo más satisfactorio es el reconocimiento que recibo aquí en el taller. Hay personas que se quedan dos o tres horas en crecimiento, que se van muy agradecidos. A estas arturas de mi vida, que es lo más importante. Publicó, referencia, de artesano y... ¿Esto te lo pongo? ¿Pone aquí en YouTube? Lo comentó Tania. Pero... Yo creo que le estoy en cuenta, que es quien le dijo a usted. Yo creo que sí se conozco. Y está una persona que, o sea, post-mortem, que era un... Era un momento abandonado, nació en el Ojo de Agua Germán, cerca de la Gabriela de Milpillas. Él era fotógrafo y miren, después de 19... Ah, es que es una historia total. Pero en 1927, el Gironio Germán fue el presidente municipal de la Cuba. Posteriormente se pilló como juez, el que se hizo la misma municipalidad, además de ser diputado por el Partido Nacional Revolucionario y miembro. ¿Cuál es ese partido? Es uno de los que ya existen, pero con otro nombre ya de los que... ¿Y miembro de la Asociación de Veteranos de la Revolución? Una de las imágenes más conocidas de la Revolución... Sí, la de las imágenes más conocidas de la Revolución y que han creado ahora que el mundo se ha convertido en un ícono, es la soldadera cuadrante con rostro indescifrable a Samantos en el destino de la mujer de Zacaparri. Junto con otras mujeres anónimas, esta imagen la captó de Omar Luchesco. Y me imagino que ya tiene que organizar a la familia. Sí, creo que aquí queda uno o dos personas de su familia. Sí, creo que aquí en el cuarto. Ah, pues se puede, no, sí. Yo no tengo ningún problema en los dos, si hay alguien para no hacerlo para el destino. Por eso, no sé, nada más hay esos. Y, ¿verdad, el patrón? Dice Maya Navarro de Lemus, el que se llama el... ¿Este es tu su nombre? Él. Ajá. ¿El otro es... Es el único, pues, porque hay que tener el sugerimiento. Y hay dos propuestas como la luz, el té mismo. Ah, está. Es correcto. Dice que, bueno, la otra persona es una mujer, Maya Navarro de Lemus. La papá es el presidente de Zacaparri. Pablo Lemus. ¿Se siente? Sí. En 1945, desde el pequeño ha vivido a Guadalajara, estudios diplomados en la historia universitaria de Bolívar, diplomados en la historia del arte de México, 15 años de talleres de literatura, justa y corrupción, historia y filosofía. Pertenece a un grupo de voces culturales conocidos por el tipo de arte de 40 años. Actividades voluntarias en el concepto de Guadalajara, y él fue fundadora de la sucesión de amigos del Museo Central de Guadalajara. Por más de una década, promovió una... promovió que adopte una obra de arte. Para que se restauraran múltiples pinturas de su acervo, entre ellas, Elia Cruz y de Rodríguez Juárez, y las 11 pinturas de la Escuela de Murillo, logró dignificar en el museo con ellos de benefactores y de Rodríguez Prendón. Consejera propietaria de la Comisión Central de los Derechos Humanos de Jalisco, por un periodo de 5 años, voluntaria en la Fundación de Pedro Zanquiz, y garazón de profeteados y mujeres. La señora... ¿Por qué tiene que cambiar los mil químicos? ¿No se busca? Sí, los mil químicos. Escribió un libro sobre 150 mujeres por diferentes actividades de la... desde la AMA de casa, que formó una escritora de dos familias, académicas, pinturas, escritoras, doctores, filósofas, artistas, patrocinados, por la Fundación Zanquiz, y la empresa Promedios... ¿Promedios? Así dice dos veces. Promedios... ¿Cómo se dice? Promomedios. Promomedios, comedores. Promomedios, se vendió sin salir a librerías y el dinero fue pegado a beneficios de los niños con cálcer y malestar. Esa sería recién. ¿Quién es la madre? ¿Qué es la madre? ¿O los dos también no las necesitan? ¿Pero que tenemos más años para seguir dando... ¿Por qué? ¿El primero que hizo, no? ¿Qué es la pieza de ella? La pieza de hoy, ¿verdad? ¿Qué es la pieza de ella? Pues ahora sí que todos tienen derecho a penar. Lo que debemos hacer, cuando en esta ocasión ya está, estamos sentiendo así. Lo debemos hacer en la oposición. No está nunca en la oposición. No nos digamos que en el S, en el reconocimiento... ¿Para tener dos años sin un fijo? ¿Sí? ¿No la oportunidad? ¿Para ser de alguna oposición de la tarea? Ahí sí. O sea, que o ella, a lo mejor ella fue en las primeras instituciones de edición. Ella, si no dijo, le dijo que si tenemos a Dios, que por favor nos vamos a llevar. Ahorita ya estamos... Muy bien. Muy bien. Empezamos con el tema de las géneras. Dos o tres veces. ¿Y yo? ¿Y yo no lo escribí mucho? Sí. ¿Por las dos son muy buenas? Sí, los dos son muy buenos. Digo, el post-work es lo único que tenemos. Está perfecto. No hay problema. Y está muy bien por todo lo que hizo. Creo que a cada quien en su línea son importantes. Las dos personas, igual independientemente de los programas, de las dos ciudades, de las dos años, de las dos personas, que no se han cumplido. ¿Cuántos años tiene? 50 años. Ahí está ahí. Ale, ¿quién era la plana? Dos años. ¿Qué muchachos? La señora, en la cien. En la cien. En los cinco. En los cinco. En los cien. 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 Ah, en el cien. En los cien. En los cien. Y en los cien. Y aquí también entraría en una mujer. Porque los demás hombres. En los demás. En los cien. Así que el otro. Y ya trae la gente ya tenía. Entonces, señora. ¿La que hiciera? Sí. Sí, lo que hiciera. Sí. Lo que hiciera. Para darle. ¿Qué? Sí. Sí, sí. ¿Qué van a hacer con vosotros? ¿Puedo decir nada? Aparte, tendría que ser machismo, pero no es un pollo. ¡No! ¡Nada de eso! ¡Nada de eso! Entonces, si están a favor de que sea la señora, este, para la... sea de consente, para la señora Maya, no van a pedirle por favor de lo que pasa. ¿Qué va a hacer con vosotros? ¿Qué me quedé sin ti en mi suerte? ¿Qué es lo que pasa con vosotros? 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 Él es Navarro, es el Navarro de 15. Ah, ok. Y, pues, la persona que tenemos post-morte, no hay necesidad de interropección, entonces, ¿para qué darme más a Mario? Bueno, esta. ¿Quién te la dejaron ya? ¿Qué es eso? Acá está el otro, no, pero le dije saber qué voy a hacer. El post-morte... El post-morte será para el hijo ausente, el post-morte será para el hombre normales, maldonado, que es un fotógrafo. Y ellas tres presentaron. Entonces, por favor de los datos humanos, si están de acuerdo. Sí, se le da, se autoriza la vía, se autoriza la vía, pero básicamente como dijo, ausente, post-morte, en la juventud. Y la presean. La presean. La presean. Y el número cinco es clausura. Siendo las doce treinta de la mañana, la clausura. Siendo las doce treinta de la mañana, muchas gracias. ¿Y lo hay? No, no, no.